Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo, con furia y con afán acosa nos atan, por armas de Javé, astucia y gran poder, cual el no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, más con nosotros luchará, de Dios el escogido, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios. Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están, prontos a devorarnos, No temeremos porque Dios, sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya, por la palabra santa. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece, Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece, nos pueden despojar, de bien es nombre hogar, el cuerpo destruir, más siempre ha de existir, de Dios el reino eterno.